Buenos días a esta primera masterclass del último módulo dedicado precisamente a ver cómo la puesta en práctica de todo lo que hemos visto en los cinco módulos anteriores baja al terreno en una empresa. He querido coger para esta masterclass un ejemplo que para mí es muy conocido, lo cual creo que me facilita la labor de transmitiros pequeñas cuestiones que a lo mejor si no, si cogiera otro modelo que no conociera tanto se me escaparían más. Entonces lo que aquí os voy a plantear es un caso, un ejemplo, una empresa que ha construido un modelo de responsabilidad social empresarial que es Holcim. Holcim como sabéis la segunda cementera o primera cementera mayor del mundo, dependiendo de que hablemos en cantidad de cemento producido o en capacidad de producción. Ahí la Fars y Holcim siempre estuvieron un poco enfrentadas, en cualquier caso en unos meses este problema va a acabar porque Holcim y la Fars han decidido fusionarse y entonces no habrá ninguna duda de que es la mayor cementera del mundo. Ya sé Holcim o la Fars o la Fars y Holcim, pero bueno, ahí estarán, tienen políticas e ideologías parecidas. Bien, hay que tener en cuenta que cuando hablamos del sector del cemento, hablamos de un sector muy pegado al suelo, muy pegado al suelo no sólo en pura evidencia práctica, sino también en la forma en la que comunica. Es un sector que normalmente en la parte comercial, por desgracia, no se ha prodigado por poner en alza una serie de valores excelentes o exquisitos. Como ejemplo, os voy a poner un ejemplo de la Feria de la Construcción de La Unión, una competencia de Holcim. Dentro vídeo. Y antes de despedirnos, la nueva estrategia para promocionar productos. No les adelanto más, los organizadores de la feria ya les han advertido que os suspenden en espectáculo o no vuelven el año que viene, aunque hay otros muchos que ya son todos unos enamorados del cemento. Al son de la música de nueve semanas y media, siete modelos desfilan en bañador y lencería. Así promociona en Valencia desde el lunes una empresa su nuevo producto. Estos sacos de cemento de 25 kilos que ocupan un rincón en la pasarela, mientras todas las miradas se dirigen a las modelos. Esta iniciativa es muy buena para poder, por lo menos, promocionar el stand este. Yo lo considero como una forma más de llamar la atención, sí, un poco sexista. No queremos herir ninguna susceptibilidad y si lo hemos hecho a alguien, pues pedirle disculpas, porque nada más lejos de nuestra intención. Con todo, la disculpa no vale. La empresa tiene dos días para corregir su estrategia de ventas. De lo contrario, no volverá a pisar este salón internacional de la cerámica y el equipamiento de baño. Bien, hemos visto lo que puede ser la publicidad en el mundo del cemento. Evidentemente, os he cogido un ejemplo un poco extremo, pero el público, los clientes que compran cemento, les gustaba ese tipo de publicidad. La pregunta es, ¿qué debe hacer una empresa que tiene una serie de valores? ¿Hacer lo que quieren los clientes o cambiar a los clientes? Bueno, en el caso de Holcim, probablemente se hizo todo. De hecho, primero se intentó la misma vía. Aquí la tenemos. Y el problema es que esa vía acaba haciendo que las imágenes que se transmiten no sean acorde a los valores. Por ejemplo, en el caso de Holcim, los valores Strength, Performance, Passion, Solidez, Rendimiento y Entusiasmo, o Solidez, Rendimiento y Pasión, que era una forma de traducirlo, eran valores que tenían detrás un gran trasfondo. Pero cuando algunos de los departamentos de marketing cogieron esos valores, dijeron, bueno, ¿y con esto cómo hacemos una campaña para nuestro público? Bueno, e hicieron esta campaña que tenéis aquí. Cuídala, 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 que es tu amor. Fuerza. Cuida tu obra con la fuerza. Capaz con. Desempeño. Calidad mundial en todo el país. Pasión. Cuida tu obra con la fuerza. Capaz con. Calidad mundial. Cementos pura fuerza que trabajan bien. Nueva presentación. Cuida tu obra con la fuerza a Pasco. Fuerza Holcim a Pasco. Veis, al final era algo que cuando lo veíamos desde la central, desde donde habíamos diseñado y pensado todas esas líneas del fondo que tenían que tener los valores de la empresa, la política de la empresa, decías, algo no estamos haciendo bien. Pero bueno, esto es un ejemplo. Realmente, al final, cuando se contaba con una base sólida, con unos parámetros, con una conceptualidad y una forma de aplicar aquellos principios que regían a la empresa y los valores que regían a la empresa, el modelo de responsabilidad social corporativa que se establece es totalmente distinto y es sólido. Gracias. Holcim Como habéis podido ver, en este vídeo se hace realmente un repaso de lo que es la filosofía de una empresa a nivel global, porque precisamente Holcim era una empresa y es una empresa a nivel global. Aquí tenéis en rojo los países en los cuales Holcim tiene plantas directamente. Por cierto, yo siempre dije que Groenlandia pertenece a Dinamarca y por lo tanto deberían pintarlo también de rojo, pero nunca me hicieron caso. Por eso tenemos este mapa así, pero en cualquier caso, como veis, está prácticamente en 80 países del mundo, en una gran amplitud. Y ese mundo es muy distinto. Ese mundo es muy distinto. Por lo tanto, desde un despacho de Zurich, es muy difícil decir cómo va a ser el planteamiento de responsabilidad social corporativa que hagamos para esta empresa que está en Shanghai, o que puede estar en Pekín, o que puede estar en Madrid, o que puede estar en Caracas. ¿Los mismos valores valen para distintas partes? ¿O hay que tener unos principios básicos globales y extenderlos? Como se decía, thinks globally, act locally. Piensa globalmente, pero actúa localmente. Esto es fundamental. Y es algo que se intentó hacer en Holcim. Y Holcim al final, realmente, pensó, ¿a qué me dedico? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Yo qué hago? Hago piedras. Piedras naturales, piedras artificiales. Al fin y al cabo, el hormigón no es más que una piedra artificial. Con lo cual, ¿cuál es mi forma de hacer verdad el paradigma del desarrollo sostenible? Y realmente, para eso, se estableció lo que es la casa de creación de valor en Holcim. Y básicamente, sobre estos pilares, en los cuales se enmarcaban los objetivos, las estrategias, los principios y las bases, que evidentemente eran las personas que formaban la organización, he querido destacar tres casetas o tres ámbitos, que realmente no es más que una simplificación de la famosa triple cuenta de resultados, en la que tenemos abajo a la izquierda el desempeño ambiental, la responsabilidad social corporativa y la creación de valor. Es decir, la parte ambiental, la parte social y la parte económica. Y esas tres patas es lo que conciben el desarrollo sostenible en una empresa. El hecho de que estas tres patas estén imbricadas en la estrategia de la empresa es muy importante. Porque realmente va a hacer que cada decisión que se tome, se tome teniendo en cuenta las tres patas. Y no solo la de arriba, que suele ser lo más habitual. Hay una cosa que también es importante. Holcim era líder en el Dow Jones Sostenible Index y en el Futsi. Es decir, en los dos índices, que como hemos visto en otro de los módulos, marcan muchas veces el que en tu empresa vaya a haber fondos éticos que inviertan o no. Es decir, realmente no es solamente una cuestión de principios, es además el hecho de que una empresa que actúe de forma ética y de forma sostenible va a tener más futuro. Y ese fue el planteamiento. El hecho de que rehabilites las canteras y las graveras, el hecho de que realmente hagas de tus explotaciones no una mera extracción de materiales, sino realmente una creación de valor a largo plazo, entre otras cosas va a hacer que la siguiente vez que quieras abrir una cantera te dejen. Luego, a veces es mucho más sencillo y más obvio de lo que puede parecer. Y al final tu día a día tiene que continuar, porque es una empresa que lo que hace son materiales de construcción. Realmente sus fábricas son grandes monstruos, son grandes fábricas que tienen un impacto, aunque solo sea visual. Además lo puede tener otro tipo, pero sobre todo visual. Con lo cual deben cuidar esos aspectos si creen realmente en el desarrollo futuro de la empresa. Por eso, a veces hay que ser coherente y valiente. Como por ejemplo cuando se decidió que elementos que suponían residuos peligrosos en un vertedero, pero que tenían características muy parecidas a lo que podría tener un fuel, un hidrocarburos, un carbón, podían ser tratados, preparados y utilizados como combustible alternativo en las cementeras. Y eso es algo en lo que Holcim fue líder, utilizando ese tipo de combustibles que habrían acabado en un vertedero, como un combustible alternativo, lo cual además eliminó la necesidad de importar parte del carbón y del petróleo que se hacía antes. Ese tipo de elementos que a veces son complicados, porque cualquier cosa que suene a quemar residuos, siempre, siempre genera una animadversión. Ah, no, residuos no. Bueno, habrá que ver qué elemento es. No es más peligroso un fuel que un disolvente utilizado como combustible. Lo que es muy importante es que ese disolvente o esa pintura no acabe en un río. Y esto es básicamente lo que a veces, dando un paso adelante y siendo parte de la solución, debemos plantearnos, gritar desde fuera es fácil, pero Holcim da un paso. Y da un paso en esa visión global de futuro de lo que debería ser la empresa. Entonces, realmente, si se encuentra con esa base sólida que hemos dicho, se puede crear el modelo. Y este es un mensaje, fuerza que quiero que os creéis. No se crea el modelo y luego se tiene una base. Se crea la base y sobre ella se construye el modelo. Y eso es fundamental. ¿Qué tal?